El excéntrico millonario Gianluca Bacchi acaba de cumplir 57 años y decidió celebrarlo de una manera inolvidable con una lujosa fiesta en la playa junto a sus amigos más cercanos. En videos se pudo ver a Gianluca soplando las velas de una gran torta en compañía de su pareja Sharon Fonseca y su hija Blue Jerusalema. El cumpleañero se veía extremadamente feliz rodeado de sus seres queridos y la pequeña Blue lo ayudó a soplar las velas creando un momento conmovedor y familiar. Después del emotivo instante la fiesta realmente comenzó con Gianluca liderando la celebración bailando con su hija en brazos. Más tarde Gianluca y Sharon se cambiaron de ropa optando por elegantes atuendos negros. Los invitados con renovado entusiasmo le cantaron nuevamente feliz cumpleaños al empresario quien sopló otra torta demostrando su inagotable energía. Como también es conocido por su faceta de DJ Gianluca decidió animar la fiesta con su creatividad musical invitando a todos a bailar y disfrutar de la música. La celebración se prolongó durante toda la noche con todos los asistentes divirtiéndose y creando recuerdos inolvidables. Gianluca demuestra ser no sólo un exitoso empresario sino también un padre y pareja ejemplar siempre rodeado del amor de su familia y amigos.